La señora que vamos a ver hoy, los pongo en contexto, se llama Amelia Pérez, una señora de 68 años. Estén pendientes de esa edad porque no va a terminar su cargo como fiscal general. Es la más opcionada. Tuvo 8 votos y las otras opcionadas tuvo cada uno 3 votos. En estas épocas del Internet, ya usted no puede esconder nada, pues resulta que ha hecho contratos, y bastantes contratos, 5 contratos, con el alcalde de Bogotá en el 2012-2016. ¿Saben quién era el alcalde de Bogotá? El señor Petrasno. El señor Petrasno dice hoy que él no la conoce. Escuchemos con atención. El simple hecho de entregar una terna de personas que yo no conozco personalmente, que no están ligadas a mí, que se puede garantizar que son independientes del poder político, incluso del mío. Nos pusimos a investigar, y sí, hay 5 contratos. Es más, les voy a mostrar la cuenta oficial, se lo iba a mostrar con las investigaciones que nosotros hicimos, pero lo mejor es mostrárselo por Diana Calderón. A mí, Diana Calderón, me caía muy bien, pues yo no sabía de política, yo solo sabía que eran buenos y malos, pero pues la corriente de Diana Calderón es, a mí no se me olvida cuando llamó a alias Tornillo, ahora vente de Caracol, y prácticamente era un homenaje a alias Tornillo, al senador Gallo, al senador del Partido Comunes, alias Tornillo. Pero bueno, en ese momento pues se intenta reivindicar un poquito con la audiencia, supongo que le han dado duro, y mire lo que dice Diana Calderón de Caracol Radio. Cinco contratos con la entonces alcaldía de Gustavo Petro, tuvo Amelia Pérez, la más opcionada a la fiscal general de la nación. Ahora deberá demostrar que sí es independiente para dar ganancias, garantías a una ciudadanía cansada de tanta oscuridad. Aquí ustedes están viendo los contraticos de esta señora. Vamos a ver un momentico los datos. ¿De cuánto es el monto? De 90 millones de pesos. ¿Qué es grande? No, no es grande. Pero no es que sea grande o que sea pequeño los contratos que quieren colocarle a la fiscal de bolsillo del presidente. Es el hecho que ya con estos contratos, ¿por qué el presidente dice mentiras diciendo que no la conoce, siendo que ha estado en una cantidad de cargos cercanos y cercanos y cada vez más cercanos del presidente? Y como hoy le vamos a dar el beneficio de la duda a Diana Calderón de Hora 20, pues quiero que escuchen el audio de también Diana Calderón de Hora 20. Escuchen por favor. Y mucha atención, tenemos en nuestro poder los cinco contratos que tuvo Amelia Pérez, una de las candidatas a fiscal general de la nación, la que ayer sacó el mayor número de votos en la votación de la Corte Suprema de Justicia durante la alcaldía de Bogotá del hoy presidente Gustavo Petro. Esto fue entre los años 2013 y 2014. Los cinco contratos suman un total de noventa y tres millones de pesos. El problema no es haber tenido contratos, el problema no es si valen noventa y tres o nueve o cinco. El problema es hasta dónde una persona que está ternada para ocupar el cargo que mayor independencia debe tener frente al gobierno, a cualquier gobierno, en este caso el de Gustavo Petro, puede ofrecer la independencia que se requiere. Ese es el tema de fondo. Claro que lo puede hacer, tendrá que demostrarlo. Y nosotros tenemos la obligación de contarles a ustedes que fue su alterna en la alcaldía de Gustavo Petro. El primer contrato, María Paula Pineda. Diana, le cuento. Este primer contrato se firmó el 8 de febrero de 2013. Este era un contrato de dos meses y tenía un monto de 12 millones de pesos. Allí sus funciones consistían en la identificación y consolidación de la información registrada por las fuentes primarias y secundarias, como la Fiscalía General de la Nación, sobre la incidencia de la justicia y de factores de impunidad en la convivencia y la seguridad ciudadana. Bueno, aquí se demuestra claritico, claritico. La fiscal o la mayor opcionada de la fiscal es Amelia Pérez y sí tiene nexos muy claritos con el presidente de la República. Ya vimos que Amelia Pérez, la que va a ganar como fiscal, ha hecho muchísimos contratos y ha estado muchos años con el presidente. Muchos años lo ha seguido, ¿cierto? Pues ahora yo les tengo a ustedes una persona que es mucho, mucho peor y es el esposo, el esposo de Amelia Pérez. Para hacerles un abre boca, les voy a colocar ¿Quién es el esposo de Amelia Pérez? El señor Gregorio Orviedo, él es el esposo. ¿Y por qué les digo que es tan peligroso? Dice así, el hostigamiento conzaña a Santrich por parte del presidente congresista del Centro Democrático Procurador busca ejercer presión sin cuartel contra la Corte Suprema de Justicia que investigue a aquel. Tanto presidente como congresistas y procurador ignoran la presunción de inocencia. El esposo de la que va a ser fiscal general es un apasionado a las FARC, es un amante de las FARC, es el novio de las FARC, aquí estamos. Aparte de eso, aparte de eso es una persona que trata con asco a las mujeres, con mucho asco. Miren este otro trino del esposo de la que va a ser la fiscal general, ojalá que no. Dice, otra muestra de la ignorancia política que nos queja. Regina Once, Carlos Morenos de Caro, Díaz, el lustra bota concejal, Manguito, ahora cambio de 1, 2, J. Fernández, Polo Polo, el último coñapa, encarna al esclavo moderno, al servicio de esclavistas feudales. Pues muy fuerte que el esposo de la que va a ser fiscal le diga a Polo Polo esclavo, el esclavo moderno. Y me puse a seguir buscando y encontré una cantidad de trinos y amenazas de este señor. Sobre todo, ¿sabe a quién le gusta darle duro? A las mujeres. Gracias. 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 Gracias.